Diferentes líderes estudiantiles viajaron a El Salvador a denunciar los crímenes que ha cometido el régimen de Daniel Ortega en contra de la población. La gira de los universitarios está en torno a la instalación de la Comisión de Alto Nivel de la OEA en San Salvador, ante la negativa del gobierno de Ortega y Rosario Murillo a dejar entrar a los diplomáticos de este órgano internacional. Particularmente pude mencionar el tema de los estudiantes expulsados que se contabilizan alrededor de 140 de forma arbitraria porque no se respetó ninguno de los maestros jurídicos o estatutos de las universidades. Pude hablar un poco sobre mi testimonio individual de forma particular sobre el hostigamiento de mi familia, pero más que eso pude también mostrar un informe que aborda el hostigamiento, la agresión y la vulneración a todos los derechos de la familia opositora y de los excasolados políticos que van desde pintar sus casas, amenazas directas, fotografías, persecución hasta la muerte como lo pudimos observar con la muchacha Ariana de Matagalpa. La OEA está recopilando testimonios sobre las víctimas de la represión gubernamental en contra de los manifestantes opositores a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Allí, Carcache expuso la necesidad de que se vuelvan a las negociaciones entre la oposición y el oficialismo. Lo que acabamos obteniendo como alianza cívica, la anterior fue en Washington, estamos esperando que el plazo que se cumple precisamente el 11 de noviembre traiga, arroje información contundente para proceder a nivel internacional, hacer una mayor presión. Sobre todas las cosas hemos insistido en la importancia del retorno a la presión de la negociación, pero más allá del retorno a la negociación, hay una verdadera voluntad política que tenga el régimen. Carcache confía en el informe que dará la Comisión de Altos Diplomáticos al finalizar las reuniones con nicaragüenses en San Salvador. Para que este informe sea sólido, para que este informe sea contundente, este informe es parte de una nueva etapa diplomática donde estaremos viendo el agua, la posibilidad de hacer una nueva etapa diplomática donde estaremos viendo la solución, porque nuestros hermanos están pasando una bestia en las condiciones, ya son más de 136 casos políticos, y es capaz de evitar la importancia de la libertad inmediata de estos hermanos de lucha que están sufriendo, que son personas inocentes, pero sobre todo las cosas que son oposición de la política, y es por eso que los que no tienen cerrados, como los que no tienen cerrados la razón. Alan Gómez, activista de derechos humanos, expuso en estas pláticas la situación de las y los expresos políticos en Nicaragua. Bueno, la situación es grave en cuanto a la violación de derechos humanos, al cual somos exclusivos, no tuvimos garantía de libertad ninguna, las recapturas suceden a diario, suceden las agresiones, la vigilancia, el control, el asedio, la intimidación por parte de la Policía Nacional. Ricardo Somarriba, Global News, Nicaragua. Local News, Nicaragua. Gracias.